Pero quiero terminar con apenas un par de preguntas y apenas un par de referencias a lo que está ocurriendo. Hay momentos que parecen oscuros, y este lo es. Hay momentos que son terribles, y este lo es. Cristian habló del 2x1 y cómo no se va a hablar. Me gustaría partir del 2x1 para decir un par de cuestiones. Primero un detalle técnico, porque en un abogado tengo abogado. Rezo para que en esta sala no haya abogados, y que si se los son, no sean penalistas ni constitucionalistas, porque por ahí me equivoco. Pero quiero significar algo que es importante. Este canalla de mueña que salió y algunos otros que salieron no han dejado de ser criminales para el sistema legal argentino ni para la sociedad argentina. Les redujeron la pena. Son criminales. Uno los puede mirar y decir vos sos un criminal, vos tenés una condena. Esto no es igual a lo que ocurrió en otros momentos históricos porque lo que ocurrió, ocurrió y esto pasó. ¿Saldrán o no saldrán? Y creo que no va a ser fácil que salgan tanto, porque este es un territorio de lucha como tantos otros, y va a ser, y va a haber pelea y va a haber y vuelta y demás, pero en todo caso estamos en el punto en que todos han sido, no estoy haciendo un consuelo, no estoy tirando un placebo, no les quiero contar la bronca y el dolor que esto me produce sin ser yo ni un representante superior de esos sentimientos. Pero sí quiero decir que también a veces hay que medir el peso de la decepción, el peso de la indignación y el peso del autoflagelio. Estos tipos saldrán o no saldrán. Hay decenas de fiscales y decenas de jueces en la Argentina que lo van a hacer de difícil. Y cientos de miles de personas que lo van a hacer de liberales en la calle. Y de todas formas si salen, tendrán la carga de haber sido condenados por el sistema argentino y esa será una victoria parcial, espasmódica, compleja, dialéctica, de ida y vuelta, de las madres y de los organismos, de las abuelas y de los organismos de Plaza de Mayo que siempre luchan. Y tampoco podrán evitar ya que los chicos que recuperaron su identidad sigan viviendo, sigan teniendo su propia vida y sus propias dificultades y sus propias complejidades. Mi amigo Ernesto López, el sociólogo, dijo en eso, vos palanteas a Kirchner como al sí, porque sigue peleando después de muerte. Y ha cuñado, en alguna de estas charlas dos referencias, con las que les juro a Carlitos que termino, que me gustaría tener. Casi todos o muchos de ustedes conocerán la referencia del CIR, que había muerto y que sus compañeros de armas, compañeros de combates, lo pusieron arriba de un caballo. No me pregunten cómo hicieron, porque yo no sé subir un caballo, no me tienen hipótesis de subir un cadáver, el cadáver igual se produciría mejor que yo, pero no viene al caso. Lo subieron al caballo y tal, fue el impacto y el temor que produjo en sus adversarios que se dispersaron y ganaron la batalla. Yo escribí sobre el presidente Alcocin esto, cuando murió. Con quien tome mi más inmigración, me rechazo a Senado y me rechazo a la ley de obediencia de vida y punto final. Pero escribí esto, seguirá luchando después de muerte. Esto se puede decir de dos formas. La primera es que siguen vigentes. La segunda es que siempre van a seguir discutidos, porque el que está en la batalla no consigue. Esa unanimidad de la historia que jamás existe, que por supuesto no se logra, y que es imposible, aunque sea, de empatar. No la tendrán.